Gracias. Bueno, rápidamente para poder discutir el punto sobre la liquidación del que fue director de Pemex. La idea, hay tres iniciativas que vamos a presentar. Una tiene que ver con un tema que hemos insistido, la necesidad de que los derechos que paguen las minas sean mayores, que es una actividad que genera muchas externalidades negativas en las poblaciones, es importante incrementarlo. Otra que tiene que ver con establecer estímulos fiscales a las personas físicas para que puedan adquirir una bicicleta. Nos parece que el uso de la bicicleta tiene que ser un medio de transporte fundamental que sea parte de la política pública nacional. La bicicleta puede ser una alternativa real de transporte para toda la población. Entonces, bueno, estamos proponiendo que su compra pueda ser deducible sobre la renta para las personas físicas. Y nos presentamos también una iniciativa, la ley orgánica del Congreso, para establecer un órgano de una oficina de presupuesto, un consejo fiscal, para que precisamente no suceda lo que hoy estamos viviendo. Hoy vivimos un problema de credibilidad de las finanzas públicas, de sobreendeudamiento, de partidas del gasto que no conocemos, de fuentes de ingreso que no queda claro qué tan sustentables son, incluso de dónde provienen los recursos. Y esto lo que está generando es mala calidad del gasto. Vamos a tener que hacer un recorte de proporciones mayúsculas al gasto público que, por supuesto, va a tener efectos negativos en el crecimiento económico. Y llegamos a todo esto porque este Congreso no discute con seriedad ni el presupuesto ni la ley de ingresos. Y parte de esto tiene que ver con la asimetría de información que tiene el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y la que tenemos nosotros. Las estimaciones de crecimiento de la Secretaría de Hacienda han sido equivocadas en los últimos 10 años más o menos. Esto nos ha llevado precisamente a que aprobemos una relación de deuda sobre el PIB mucho más alta de la que realmente creemos que estamos aprobando. Si las estimaciones sobre crecimiento hubieran sido correctas, la relación de deuda PIB no sería de 50% sería algo así como de 42%. ¿Y esto por qué sucede? Porque no hay un órgano independiente que pueda hacer una estimación adecuada. Por ejemplo, la que tiene el presupuesto es de 2.5% de crecimiento para el año que entra y hoy ya los organismos financieros internacionales están hablando de 2.1% como perspectiva de crecimiento para el año que entra. Lo mismo sucede con otras variables como el precio del petróleo, como la tasa de interés, como el tipo de cambio, etc. Sin ese organismo independiente tampoco conocemos el detalle de partidas que no son especificadas. Los datos abiertos llegan a nivel de capítulo, pero no a nivel de partida en el presupuesto. Entonces hay detalles que no conocemos y que todos juntos implican modificaciones importantes a lo que se ejerce. Año con año, en la administración pasada y en esta, alrededor de 200 mil millones de pesos son ejercidos en exceso por el Ejecutivo Federal, es decir, fuera de lo aprobado. Y no contamos con un mecanismo que nos esté informando de manera oportuna qué sucede con esos recursos. Tenemos que esperar a los informes trimestrales, tenemos que esperar a la cuenta pública para conocer los detalles y muchos de esos detalles tampoco son explicados. Este presupuesto, por ejemplo, está proponiendo unos ingresos de 56 mil millones de pesos en el rubro de aprovechamientos, otros, y no sabemos el detalle de los mismos, como no lo supimos el año pasado. Todo esto es parte del problema de credibilidad de finanzas públicas que tiene este país y que el Congreso no ha sido responsable, no ha sido capaz de poder solucionar. Cualquier democracia presidencial del mundo que se respete tiene un organismo de control y de vigilancia de las finanzas públicas, de monitoreo. También muchos países que tienen sistemas parlamentarios. México carece de eso. Necesitamos cambiar la manera en que este Congreso procesa y genera información útil en materia de finanzas públicas. Hoy hablamos de endeudamiento como si nadie hubiera sabido cómo se aprobó el presupuesto pasado, como si hubiera habido una sorpresa. Tenemos que sí ser responsables en nuestra labor, que es vigilar cómo se ejercen las finanzas públicas. Y ojalá apoyemos esta propuesta que también ha sido fruto del trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil que nos han acompañado para construir una verdadera oficina del presupuesto y un consejo fiscal para que no volvamos a la situación que estamos hoy. Un país que se endeudó y que no sabemos siquiera en qué gastamos la deuda. Muchas gracias. Gracias.